Mañana inicia el monitoreo de tipo ambiental en la cuenca baja del río Coatzacoalcos. Estos estudios los realizarán un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana para detectar por medio de microorganismos contaminantes en la zona industrial. María del Carmen Cuevas Díaz, docente de procesos ambientales y biotecnológicos en OV, declaró que ante la contaminación causada por la zona industrial que encabeza esta ciudad, realizarán el estudio en colaboración con la Universidad de San Luis Potosí, ya que hay presencia de compuestos orgánicos persistentes que se desencadenaron a causa de las inundaciones atípicas que se han presentado en los últimos años. Hasta el día sábado tienen las cinco compañías subcontratadas por la empresa Construcciones, Ingeniería y Servicios para realizar las reparaciones en obras realizadas durante la introducción de cableado en al menos tres kilómetros de losas afectadas en diversos sectores de la ciudad. Este fue el plazo que se dio tras la reunión que sostuvo el personal de obras públicas por parte del Ayuntamiento, la Comisión Federal de Electricidad y la empresa contratista. Las reparaciones se deberán realizar en Avenida Juan Osorio López desde el cruce con 5 de mayo de la Colonia Santa Rosa hasta la carretera transísmica. De igual forma están contempladas las calles 18 de marzo, Constitución, General Anaya y Las Palmas. El actual gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas, les retiene descuentos para pagar créditos que adquirieron vía nómina pero no los transfiere a las empresas. El gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares desapareció en los últimos siete meses 48 millones de pesos que descontó a los burócratas de Veracruz para pagar créditos adquiridos vía nómina. El procedimiento fue simple. Al iniciar la administración, dos de sus secretarios de despacho firmaron convenios de colaboración con empresas financieras para otorgar préstamos de dinero en efectivo a los trabajadores del Estado. Las secretarías únicamente debían aplicar el descuento y trasladar los recursos, pero los convenios fueron cancelados unos meses después. La retención se mantuvo y no se trasladó el dinero a las compañías. El Código Penal para el Estado de Veracruz tipifica esta conducta en los artículos 213 al 216, como delitos de abuso de confianza, retención indebida de cosa mueble y fraude. Autoridades municipales rechazaron que el incendio suscitado en la zona de Tembladeras haya sido provocado. El alcalde Fernando Llunes Márquez explicó que se trata de un lugar donde frecuentemente se dan ese tipo de incidentes pero al ser humedales se dificultan las labores de combate al fuego. Sin embargo, aclaró que desde que comenzaron las llamas se tomaron acciones de control. Insistió en que se dio en un pastizal de la parte central de Tembladeras, que fue controlado desde el inicio y que en ningún momento puso en riesgo a los porteños. Además, el viento impidió que se acercara a la carretera o zona de fraccionamientos. Aún así, se estableció contacto con la Comisión Nacional Forestal para el monitoreo correspondientes. Sigue sin establecerse fecha para iniciar la búsqueda de restos humanos en la Barranca La Aurora, municipio de Jalapa. La Fiscalía General del Estado también tardará en actualizar datos de las nuevas desapariciones forzadas y faltarán panteones ministeriales para continuar con la búsqueda de cuerpos, admitió la diputada local del Partido Acción Nacional, María Josefina Gamboa Torales. Aclaró que continúan con las excavaciones en colinas de Santa Fe, pero será el fiscal Luis Eduardo Coronel quien determine cuándo se inicie la búsqueda en la Barranca La Aurora. Comentó que faltan panteones ministeriales para el actuar de la Fiscalía. Se requieren al menos 10 puntos en el Estado, pero solamente hubo respuesta de los exalcaldes de Veracruz, tanto Yuca, Cozoliacaque y San Juan Evangelista. Imagen del juego.